Ah, yo lo escucho, le estaba preguntando. Bueno, como siempre, tema de inseguridad, leyes, y todo lo que nos pueda desaznar, Luis, y todo este quilombo que no cesa, él nos va a hablar ahora. Estamos en comunicación con Luis Vical, licenciado en seguridad y abogado. ¿Qué hace Luis? ¿Qué tal? Un gusto escucharlos. Bienvenido, Luis. Un gusto. Todo bien, todo en orden. Bueno, ¿tenés calor? No, no me digas que tenés calor, porque yo me lo dijeron 70 personas que tienen calor. Bueno, nuevas autoridades en la policía, tanto la policía federal como en la policía de la provincia, hoy asumieron la nueva jefatura. Exactamente, es un clásico, ¿no? Es decir, cuando una gestión se retira, una gestión política, la fuerza de seguridad en general también cambia su cúpula. En algunos casos la plana mayor completa por razones de antigüedad y escalafonamiento. Y en este caso, bueno, en policía bonaerense y otras fuerzas de seguridad también han cambiado sus cúpulas. ¿Cómo ves el tema de que, primero, esta medida anti-piquete, y después, que la PCA y penitenciarios se sumen a la fuerza para controlarlos? Sí, a ver, son dos respuestas, ¿no? Es decir, primero, yo estoy en contra de una legislación que de alguna manera contribuya a ordenar el derecho del resto de la civilidad al libre tránsito, no al libre desplazamiento. porque esto de los piquetes cuando interrumpen el tránsito y no cuando se hacen piquetes a la norteamericana o a la europea que no interrumpen el tránsito, está muy bien. El derecho a protestar es de todos, pero el derecho a transitar libremente es un derecho constitucional adquirido, por supuesto. Y el hecho de que haya otras fuerzas prestando colaboración, vamos a decirle así, en principio no lo veo mal, ¿no? Creo que todo lo que suma, en este caso, suma al control. Y el control, si bien es una palabra que tiene mala prensa, en realidad, el control permite que una sociedad sea ordenada. Y una sociedad ordenada es una sociedad que puede desarrollar inclusive sus deseos libertarios en total libertad, valga la redundancia. Entonces, creo que esta medida no está tan mal. En algunos casos ha habido protestas, en algunos casos del cambio de dependencia del Servicio Penitenciario Federal a la cartera de seguridad también ha sido cuestionado. Yo creo que está bien porque es una fuerza de seguridad. Entonces se agrupa en el Ministerio de Seguridad. Es como la policía de la ciudad. La policía de la ciudad desde el año 94 era absorbida por la policía federal, pero en realidad era muy difícil explicarle a un extranjero. A mí me ha tocado explicarle a gente de la FBI, por ejemplo, que visitaba en Argentina y teníamos un trato profesional. Y entonces veían a un señor de uniforme azul y mangas blancas dirigiendo el tránsito. Y me decían, esta es la policía metropolitana. No, no tenemos policía metropolitana. Esta es la policía federal argentina. Pero ¿cómo? Están uniformados dirigiendo el tránsito. Pero ¿cómo es esto? No entendían. Hasta que, bueno, luego se crea la policía de la ciudad y hoy la policía de la ciudad cumple su función y la policía federal cumple la suya. Que me parece bien lo que pasó. Esa división me parece muy buena. Nunca fue aceptada. No, no fue aceptada. Los traspasados jamás aceptaron pasar a la ciudad de buena manera, aunque el sueldo habla por sí mismo, porque obviamente es muy superior. Pero la gente nunca estuvo conforme con el traspaso. No. Había un sector, un sector inclusive de fuerzas armadas, que se pasaban a la policía metropolitana, que fue una policía de dos años de duración que pasó fugazmente por la historia y de repente había tenientes hasta capitanes del ejército, pilotos de helicóptero, por ejemplo, conozco el caso, que se pasaban a la policía metropolitana, del ejército a la policía metropolitana. ¿Por qué? Porque cobraban tres veces más. Claro. O sea, todo creo que tuvo una seducción a través de, obviamente, los sueldos, de los incrementos en los sueldos. La Plata Mora de Montaña, dicen. Y después estaba la famosa doctrina Fentanes, que Fentanes fue un comisario general de la Policía Federal que hizo la doctrina federal y no aceptaban o veían como un diminutio el hecho de que de ser policía federal pasaran a ser policía de la ciudad. Claro. Y entonces cuando se produjo el pase de alguna manera ya no voluntario, hubo cierta resistencia. Inclusive hubo cierta resistencia hasta pintoresca, ¿no? Porque cuando deciden crear la policía de la ciudad no sabían qué color ponerle. Claro. Para que no se... Porque el azul decían los federales es nuestro. El azul negro a la PCA dice, no, es nuestro. Bueno, arena de coprefectura es mío. Verde, gendarmería. Sí, fue todo un tema. Entonces, este bordeo y calipso es una cuestión que costó aceptar. Inclusive en depósitos de barracas estuvieron varios meses, varios miles de uniformes, que los propios policías de la ciudad se resistían a calzar. es exactamente lo que estás contando. Y la policía metropolitana era otra cosa porque era una policía a la inglesa y eran, se parecía mucho a las 19 policías inglesas en el uniforme, en la camisa blanca, en el uniforme oscuro, en la gorra con los cuadritos blancos y negros, tenía otra presencia. Y esta policía de la ciudad puede ser casualidad o no, pero se inspiró, o por lo menos ustedes en internet lo pueden ver, en unos guardianes privados de la corporación Umbrella de una serie de películas de Resident Evil con Mila Jojovich y los guardias de la corporación tenían justamente este uniforme bordó y negro que parece que alguien se inspiró en esto y lo tuvo. Así que... Bueno, pero... Tiene que ver con el arraigo y tiene que ver en muchos casos con una vocación profunda que lleva al ser policía porque este año cuando tuvieron que entregar ya no se usa más la chapa de pecho, la famosa chapa de pecho del policía dejó de estar en uso y costó muchísimo que se desprendieran de esa chapa. Hubo gente que no la quería dar a un arriesgo de que lo sancionaran por ese motivo, pero costó muchísimo. Totalmente de acuerdo, conozco el caso y es... ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la noción de pertenencia, el hecho de amputar ese miembro extra que servía inclusive cuando se usaba en el porta credencial, estaba la chapa por un lado y la credencial y eso se usaba también con una cadenita que se colgaba al cuello y servía como identificación ante un procedimiento y demás. Ahora, bueno, quedaron con una suerte de banelco policializada, una tarjetita que no dice mucho y bueno, inclusive los oficiales superiores en retiro como es mi caso tienen también una credencial plástica que está entre las del formato de YPF Premium y qué sé yo y bueno, y sale la tarjetita esta, ¿no? Claro. Pero es cierto. Pero bueno, algo que te identifique está bueno siempre. Escuchame, cumplen la función que tienen que cumplir, me imagino, distintas fuerzas y todas tienen el mismo objetivo, ¿o no? El orden y el control, por supuesto. El control para el orden, mejor dicho. Por eso. Entonces digo, la policía de la ciudad, porque, a ver, me parece a mí, no soy un especialista en el tema, pero no dejar entrar a los piqueteros a la ciudad es tan fácil, es muy fácil. Sí. ¿Me entendés? Entonces bueno, entonces bueno, digo, si vos no lo dejás entrar, no corres el riesgo de actuar y no corres el riesgo de que se desmane terrible porque van a querer hacer cualquier cosa y te evitas un problema. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Para evitar un coste y santillán, por ejemplo. Y sí, tranquilamente. Justamente, para que no se desmadre la situación e inclusive por una razón estratégica que es la del amigo o propia tropa o operación encubierta de falsa moneda o falsa moneda es decir, yo me infiltro entre el movimiento piquetero sin serlo para producir desmanes que me repriman como movimiento piquetero y que tenga un par de muertos heridos y que haya y la cosa después termina con el gordo tumbero atacando el congreso con un bazooka casero. Pero bueno, yo sé que la libertad a expresarse sirve, está buena, es un derecho adquirido, pero más allá de eso, si vos no los dejás entrar, ¿qué pasa? Si no los dejás entrar, en realidad tenés que tener muy buenas razones para no dejarlos entrar, porque si la situación no se desmadra y es ordenada y hay una inteligencia previa que indica que no va a haber ningún tipo de disturbios, podría pasar como pasó el otro día con Castel que terminó haciendo el primer piquete de la historia moderna política en una vereda. Bueno, ahora, me dicen, yo pido permiso, mirá que yo mañana voy a hacer un piquete porque quiero que el documento sea verde y no amarillito. Bueno, andá a hacer piquete a la plaza aquí, ¿quién me escucha? ¿Cómo hago quilombo si voy a la plaza? ¿Cómo hago que los medios estén presentes? Claro, bueno, eso es decir, nos mandamos a Interama, por ejemplo, y evidentemente detrás de un piquete siempre hay una presión más o menos subliminal, ¿no? Si vos cortás y la gente putea y vienen los medios y bajan los medios y te preguntan por qué cortar y bueno, se hace popular y la manifestación se logró. ¿Está bien? Ahora, si me mandan a una plaza a tocar un bombito y la gente pasa y dice, ¿qué hacen tú? 50 tipos tocando un bombito y arriba de la plaza. Mirá, te doy otro ejemplo muy parecido, casi analógico, y es el de los vendedores ambulantes irregulares, ¿no? Es decir, si están en la vereda de Plaza Miserere es una cosa. Ahora, si les creás un predio en Barracas al Sur donde pueden ir a ofrecer sus artesanías, la cosa tiene otro valor, no van directamente. Creo que ya lo han intentado, En Retiro hicieron uno. En Retiro y... En Retiro hicieron unos galpones y unos galpones. Exactamente, sí, sí. Ah, antes de que le dieron un galpón en once acá nuestro operador nos fue a comprarnos. Y el sentido de la protesta es decir, la protesta que es en sí mismo es comunicar a alguien el desacuerdo con respecto a algo. Esto es el sentido de la protesta, pero el verdadero sentido de la protesta es que tenga power, que tenga poder de stopping. y si yo no tengo ese poder, bueno, puedo protestar como en el Central Park. Yo voy al Central Park, quiero hablar contra el presidente Biden, no tengo ningún problema en decir cualquier cosa mientras estés en una tarima, en un cajón de verdura, que no pise suelo norteamericano. Y ahí puedo dar el discurso que quiera. Ahora, si yo me bajo de la tarima y piso suelo norteamericano, soy detenido en el acto y las penas pueden ser muy severas. Es decir, con eso se da el derecho a la protesta, pero también se inactiva el poder de la protesta, no sé si me explico. Y esto es lo interesante. Seguro, no, 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 obvio, pero digo, puede pasar que lleguemos a esa instancia, pero si yo no tengo derecho a la protesta en sí mismo o me la descalifican como diciendo anda a la plaza y hace ahí lo que vos quieras. Digo, el impacto es diferente y no voy a poder lograr lo que estoy buscando, entonces, ¿para qué corto? Exactamente, porque la protesta pasa a vaciarse de contenido. Claro. Esto es lo que pasa también en las operaciones de fake news y demás en donde hubo un candidato, recuerdo el caso de Bloomberg, cuando juntó por segunda vez 250.000 personas con el coro Kennedy incluido en plaza Congreso, le sacaron un cartetazo que ya tenían preparado porque no era ingeniero, etcétera, etcétera. Es decir, lo invalidaron de alguna manera socialmente en su derecho a la protesta por una mayor seguridad, etcétera, etcétera. estamos con la era Bullrich, así que bueno, esperemos que pongan mano dura, que no pase lo que pasó ayer en Quilmes, que para robar una moto a las 5 de la tarde un tipo le pegará un tiro en un pecho. Sí, bueno, eso es otra mecánica que creo que lo hemos hablado en algún programa anterior, es el no robar para matar, sino matar para robar, y esto creo que en principio no va a tener un éxito inmediato, esto va a conllevar el sufrimiento que lleva el sufrimiento económico también, es decir, en el momento que yo tengo aumento de nasta cada 15 minutos, y tengo el asado a 16.000 pesos, todo este sufrimiento de estos meses, que tienen un sentido, bueno, este sufrimiento a nivel de inseguridad va a seguir, porque tenemos meses muy jorobados por venir, las vacaciones, los desplazamientos estivales, la migración delictiva, va a haber muchos hechos delictivos, pero creo que en la medida que el Estado reaccione sin la puerta giratoria desde el punto de vista judicial, y con cierta severidad, con el uso de armas no letales que ya se están popularizando y demás, posiblemente tengamos luz al final del túnel. ¿Vos decís? Esperemos. Yo quiero decir, y vos sabés que cuando se abrió la caja de Pandora, salieron todas las desgracias del mundo, menos la esperanza, la esperanza es la última que permaneció ahí, entonces uno guarda esa cajita en el corazón diciendo, tenemos la esperanza de que las cosas se hagan bien, y vamos a ver cómo camina esta gente, como siempre, te agradezco un montón haber pasado por Ecos en la noche, perdón porque te llamé un ratito antes, pero venía haciendo un análisis y dije, no puedo dejar de dilvanar con Luis esta conversación, así que te agradezco un montón haber salido, y ya nos queda poquito, seguramente antes del fin de año nos volvemos a comunicar. Cómo no, va a ser un gusto, te mando un gran abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, les vamos a dejar las pálidas, vamos a...